¿Qué pensará este hombre? Porque en Zacatecas, un hombre armado con un rifle de asalto y una pistola, está recorriendo las calles de Ciudad Cuauhtémoc. Es el alcalde de la Ciudad Cuauhtémoc, Francisco Arcos. Es el único que vigila el municipio, se quedó sin policía y entonces sale, después de que los otros elementos de la policía local decidieran renunciar a sus cargos, se quedó solo. ¿Será muy valiente? ¿Muy inconsciente? ¿O qué? Porque, ¿qué puede hacer? La mera verdad. ¿A poco va a detener a un comando armado? ¿O va a detener un robo? ¿O el que ande un solo hombre vigilando las calles de Ciudad Cuauhtémoc ya hace sentir más tranquilo? Es un gesto. Claramente es un gesto. Es más bien una onda, como publicitario. No, es un gesto valioso. No, no es publicitario porque finalmente capaz que le toman la palabra y lo balacean. No, es algo que está diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer? No tengo policía. ¿Qué hago? Pues, como un gesto, en protesta ante quien corresponda, voy a hacer yo la ronda. A ver, tú, nada más déjame corregir porque me volví a equivocar, Gacho. No está el nombre del policía. Es un oficial de tránsito estatal el que se quedó. El alcalde pidió a los habitantes que no salgan de sus casas en la noche. El alcalde pidió que no salgan y se quedó un solo policía, que es un oficial de tránsito estatal, que se quedó, que dijo, pues todos los demás renunciaron, pero esta es mi vocación. Yo aquí me quedo y está vigilando a 12 mil personas que viven en ese municipio. Es un valiente entonces porque está defendiendo un suicida, pero es como los que hicieron la revolución o la independencia, ¿no, Alejandro? Un idealista que sale como un Mad Max, que sale como un Morelos, que sale contra lo que vengan, como un guerrero, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. No, quizá no tanto en eso, sino es alguien que está dando una muestra. Eso es lo que está haciendo. Pero el valor también tiene que estar asociado al sentido común y a la inteligencia. Si él solo quiere enfrentar, a ver, no es Rambo, no va a pasar. Enfrenta a tres delincuentes que lo van a matar. O sea, no es de que va a ir, no es este Clint Eastwood o Bruce Willis. Sabemos que no los va a enfrentar, es lo que te decía. Mira, la gente lo ve como un símbolo. No es que vaya a por ellos y que sea capaz de descontárselos y combatir contra cincuenta, sino como una esperanza que va circulando por las calles en la noche con su torreta prendida. ¿Me permites la analogía ridícula? Pero como el Batman no va a atrapar a todos, pero el símbolo de que está ahí y puede combatirlos y de que hay alguien, ¿no? Sí, pero hay algo de romanticismo ahí, la romantización de la inseguridad o de la lucha contra la inseguridad, te voy a decir por qué. ¿Se acuerdan de aquel personaje igual, no me acuerdo si en Chihuahua o en La Laguna, que se decidió a quedarse a cuidar sus tierras porque las querían los narcotraficantes y se dio de balazos y lo mataron? San Fernando Tamaulipas. Sí, ¿cómo se llama ese hombre? Por ahí, que era, fue un tipo, o sea, fue un caso muy, muy notable por lo mismo, ¿no? Era un héroe, aunque sea la romantización, impulsó a otros a no se dejen, a sigan. Claro, no sé si el precio valió la pena porque sus hijas se quedaron sin papá. No solo sin tierras y sin nada, finalmente se dio la plaza. Lo recuperaron a la larga. Sí, lo recuperaron, Dora. Pues sí. Fue una pérdida brutal. Que se queden con las tierras, pero no con la vida de mi padre. Yo lo veo como un hombre que está mandando un mensaje. Hay esperanza, podemos hacer algo todavía. No estamos solos, por favor, únanse. Yo traigo la patrulla, traigo un arma, pero no podemos dejar que nos invada la tristeza y irnos de nuestra tierra. Hay esperanza, aquí estoy. Pero ahí es cuando la Guardia Nacional, o quien tuviera que ser, luego, luego, apoyar. Ya viene. Hoy llega con el señor presidente, ya dijo. Pero ese es el problema del país. No hay una solidaridad real, el gobierno con el pueblo. No lo hay. Claro, por eso estamos hablando del hombre. El gobierno detesta al pueblo, pues. No, no, por eso estamos hablando solo del significado del individuo y su cruzada. Porque parece eso, un Don Quijote. Hay esperanza, podemos salir adelante. Únanse. Ese es el... Quijote con Sancho Estómago. Y no, no puedes decir panza. A ver, déjenme pongo de pie. Alejo, Alejo Garza Tamez. Me están dando aquí mis compañeros el dato. Alejo Garza Tamez. Murió el 14 de noviembre de 2010. En la casa principal del rancho San José. Fue un rancho, ay caray, de 3.000 hectáreas. Había ganado, siembra, cacería y pesca. En una presa colindante con los municipios de Güemes y Padilla, en Tamaulipas. El suceso no se difundió en la prensa de Tamaulipas debido a las amenazas de la mafia. Sin embargo, una semana después, el periódico Milenio Monterrey dio a conocer los hechos. El ranchero, de 77 años, 7-7, tras negarse a entregar su propiedad a un grupo de extorsionadores, se atrincheró en ella, matando a cuatro de los invasores e hiriendo a otros dos. Aunque al final, recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida. El comando invasor no pudo lograr su objetivo de quedarse con la propiedad de Don Alejo, que él había comprado y cuidado desde mayo de 1976. ¡Ah, qué raro! Acaba de pasar, 14 de noviembre de 2010, un año más. La muerte de Alejo, Maza, Tamez. Perdón, al más puro estilo del viejo este. Sí. Pero fue un símbolo. ¿Eh? Dio esperanzas a muchos otros de no dejarse. Por eso, este policía que anda solitario, me parece muy valioso. Deberían de reconocerlo, de cuidarlo, de retribuirle. Pero eso es otra cosa. Lo importante ahorita es lo que hace él. Debe ser un hombre que quiera a la comunidad, que conoce a los vecinos. ¿Qué es de ahí? Miren el ridículo. Por ejemplo, cinco sujetos llegaron a una empresa. Básculas Escher, en Naucalpan. Las 9.53 horas de la mañana, sujetos con pistolas ingresaron al inmueble. Conforme fueron llegando los empleados, les decían, por aquí pásele, ínquese, y los amarraban. Ahí les quitaban todas sus pertenencias, hasta la ropa. Les quitaban. Formados todos los empleados que iban llegando, sometidos, amarrados y encuerados. A las mujeres, imagínense, sin ropa. A los hombres, también, sin pantalones y sin zapatos. Y así los metieron a una bodega. Al ratito llegó una patrulla. Tres policías llegaron al lugar. Alguien vio eso. Y dijo, esto está raro. Esos no son de ahí. Algo está pasando. Llamaron a la patrulla. Y llegó la patrulla. Hasta la fábrica. Salió uno de los asaltantes y le dijo, ¿Qué onda, mi oficial? Oiga, ¿qué nos reportaron que hay un asalto en progreso? No, hombre. Puras habladas, mi jefe. Mira, aquí estamos trabajando tan tranquilos. ¿Quién sabe qué? Es su patrulla. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido en el día? ¿Ya desayunó? No, pues, échese unos tacos. Llévesela bien. Oye, compadre, qué bueno es usted con nosotros. Sí, ¿verdad? Vamos a tomarnos una selfie. Órale, se tomaron una selfie. Gracias por venir, oficial. Aquí guardo su nombre. Yo voy a hablar con su jefe de sector, diciéndole que ustedes nos prestaron la atención. Oh, gracias, compañero. Qué bueno, bueno. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Se fue la patrulla. Y el asaltante se regresó. Terminó su robo. Recogieron sus cosas y se fueron. Así engañaron a la patrulla que llegó. Cero detenidos. Ahora está el video donde se ve como el asaltante deja la pistola, sale a recibir al oficial, lo encandila, se toma una selfie con él. Se despiden, se va a la patrulla y este se mete y termina el robo y se van del lugar. Ese patrullero nunca va a recibir honores, ¿eh? Ese sí debería correrlo. Claro. Pero ya debería estar corrida en este momento. Pero pues lo engañaron, ¿qué hacía? No, 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 no. No, no, no. Uno entra y ve a ver si está todo bien y ya, pues claro que sí. Ni nada de que... No, no, que sale uno y dice, todo está bien, váyase. Bueno, no hacer las cosas, esa es otra cosa. Pudo ser héroe y se convirtió en un estúpido. Ay, pobrecito. No, sí.